ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas bueno hemos hecho algunos vídeos hablando de cómo hacer un cash out sin que H se entere, a ver realmente a partir de unas determinadas cantidades y en general hay que contactar con expertos, nosotros somos expertos, nosotros tenemos contactos con expertos y más o menos tenemos una cierta idea en función de lo que hemos ido viendo a lo largo de estos años 30 años más o menos entonces y a partir de aquí pues expertos, ¿quiénes son expertos? o sea, bufetes de abogados, compañías como esta, bancos sí, pero principalmente bufetes de abogados de todo tipo, compañías de este estilo que hay bastantes y tanto en España como sobre todo fuera de España, pues imaginaos, lógicamente pues en Panamá hay muchas en las Islas del Caribe hay muchas, en los Emiratos y Países Árabes hay un montón, en Suiza, en Rosemburgo, en Londres hay muchas que tienen sede en España, en Barcelona, por ahí, tienen sus corresponsalías, digámoslo así entonces, pues, ¿para quién es esto? pues para aquellos que tengan pues, digamos, un beneficio anual más allá de los 50-100 mil dólares yo pondría los 50-100 mil dólares como frontera a partir de ahí te interesa hacer una estructura financiera ¿cuál? caso a caso ¿cuál? mi idea, caso a caso ¿vale? entonces, pues hay algunos que van a los bufetes y dicen, oye, yo tengo esta situación a partir de ahí te lo hacen cosas sencillas pues tener tu... evidentemente pasan por empresas y pasan por tener empresas, pues en Suiza en Europa, en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Uruguay, en Delaware, cosas así de este estilo ¿vale? entonces vamos a sacar mucha información de Libre Estado que es uno de los empresas de consultoría más interesantes pero vamos, conocemos conocemos bancos de hecho, conocemos banco que tiene que te puede hacer claro, necesitas pasta pero te puede hacer perfectamente tu cuenta cuenta de empresa te puede montar la empresa y tiene tanto para la parte de, digamos, monedas fiat tu IVAN bancario como para la parte de criptomonedas ¿eh? ¿cuál es el coste? bueno, básicamente todas estas tienen un coste fijo que depende de lo que quieras montar por ir entre 4.000 o 5.000 dólares de ahí para arriba depende de lo que quieras hacer y luego tienen un coste variable pues de conversión de criptomonedas en dinero de dinero en criptomonedas, etc. pero vamos igualmente ya hay muchos bancos offshore que tienen ese servicio entonces tú recibes Bitcoin o Tether y lo conviertes a euros dólares o al revés entonces claro, la cuestión es ¿me merece la pena pagar ese coste de servicio con el ahorro fiscal? a partir de ciertas cantidades ya hemos hecho 100.000 pagos sí ¿vale? entonces aquí tenemos por ejemplo este artículo ya es antiguo pero las bases son interesantes cuentas bancarias son son bastante interesantes las tarjetas prepago internacionales ¿vale? un tipo de tarjeta diferentes de las débito y crédito habituales ¿vale? son tarjetas que tú cargas con pasta y que puedes usar ¿a quién le puede interesar? cualquiera puede usar ¿vale? al contrario estas tarjetas se utilizan ¿vale? fijaros tarjetas prepago ¿vale? tarjetas y cuentas prepagos se se consiguen tras un KIC básico básico es decir no tienen en cuenta lista de borrosos ni parecido son datos para cualquier persona las tarjetas se pueden pedir sin comunicaciones a través de internet y se envían a cualquier país del mundo se puede usar a nivel mundial y son una alternativa en caso de que tu tarjeta no funcione suelen tardar una o dos semanas por correo y se activa introduciendo un PIN en la puerta abierta de forma que la seguridad está garantizada ¿vale? es posible cargar otras tarjetas de crédito indébito o hacer transferencias a otras cuentas ¿vale? aquí hay pues nos pone esto es una lista activa pero bueno esta lista se va actualizando y seguro según según donde lo vayas viendo pero quedas con la idea ¿vale? con la esencia aquí te dicen pasaporte de prueba de residencia factura de teléfono de luz ¿vale? y el famoso selfie y en las de prepago no necesitas más que un estatuto de la cuenta bancaria te da una dirección de mail o un número móvil para la autentificación dos pasos ¿para qué sirve? ¿vale? pues por un lado puedes hacer compras por internet sin comunicar tu número de tarjeta de crédito puedes usarla en países poco seguros sin preocuparte de que el vendedor haga una copia y luego tengas que cancelar para traer a sus jugadores tarjetas de pago acceso directo a su dinero sin depender de ningún banco ¿eso es? ¿vale? la independencia de los bancos permite protege tu privacidad y dificulta el marco de tu dinero totalmente está claro ¿vale? o sea tener dinero fuera esto es una cosa bastante interesante al final dinero en cripto o dinero en este tipo de productos es bueno porque no te lo pueden quitar tarjetas de crédito anómina y prepago anónimas ¿vale? estas tarjetas de crédito anónimas difícil algunos de los proveedores como el caso de AVK tarjetas prepago anónimas están limitadas a un máximo de mil euros esto es interesante este AVK lo tenemos haremos un vídeo de AVK que es uno de los más interesantes porque es primero a ver no es anónimo lógicamente tienes que dar tus datos pero tiene sede en creo que en el Caribe o Sicheles o algo así con lo cual nadie va a preguntar por ti ¿qué pasa? que está limitado a mil pavos ¿por qué está limitado a mil pavos? muy fácil porque porque es el digamos el dinero máximo que puedes llevar en cash con lo cual no es un cash pero es un cash y cash que es una tarjeta ¿vale? y luego y puedes ir actualizando de tarjetas ¿vale? se puede recargar con bitcoins estas de las que más nos va a gustar la de AVK ¿vale? que ya no se llama así que la han comprado otra empresa tarjetas de virtuales de pago para pagar online ¿vale? esas son las que que se usan pues que tiene que ser la tarjeta virtual pues para hacer compras de cosas pues lo que sé desde Amazon entradas camisetas casi cualquier coste ¿vale? cuenta online las cuentas por internet guardar sorpresas hay que tener cuidado ¿vale? no podemos olvidar la tasa de recarga de tarjeta ni la de transferencia o sea estas son las sorpresas las comisiones son altas claro ellos saben que la vas a usar para la que la vas a usar y dices bueno pues si te ahorras un 30% de impuestos y con nosotros nos pagas un 5 pues oye 25 pues muy bien es interesante decantarse con cuenta online con el IVAN propio muchos de los proveedores usan IVAN comunes a los que realmente tiene que dirigirse números de referencia o sea lo interesante es oye mi cuenta mi tarjeta tiene su IVAN eso sería fantástico ¿vale? compatibilidad con Paypal para hacer cargos etcétera aquí nos da una comparativa ¿vale? mejores tarjetas prepago revolución revolución ya nada porque ya está en España vale pero fijaos aquí tenemos coste de la tarjeta tasas mensuales aquí vía BUY transferencias realizadas tal la tarjeta es más barata si la uso es a menudo registro rápido sencillo permite recargar de otras tarjetas Pioneer esta también es muy típica de Estados Unidos claro fijaos te cuesta un 33% de recarga Lituania vale muchas de estas tienen código en los referidos tasas bajas retiradas por casero por cajero aceptadas en todo el mundo compartidos con papás vale aquí tenemos otra poste de mantenimiento bajo transferencias 3 euros SEPA vale sacar dinero se puede sacar dinero fijaos es que hay un montón la mayoría de estos ya las conocemos Reino Unido Reino Unido hombre si ponemos alguna yo creo que la salida de la Unión Europea pues son quizás las más interesantes las que estén fuera de la Unión Europea Skrill por ejemplo vale Apple Wilson te cobran 5 euros o sea te cobran en actividad te van quitando pasta o sea las que son de fuera de la Unión Europea pero que están dentro de Europa vale por ejemplo todas las del Reino Unido son interesantes esta es la que vamos a hacer un vídeo virtual vale esta vamos a hacer un vídeo país Georgia fijaos Chipre vale esto mira de Nueva Zelanda aquí no va a ir a Nueva Zelanda por saco pero claro fijaos coste de la tarjeta esto es una barbaridad tasas mensuales recarga claro muy acert fijaos pero este fijaos este es esto vale euros dólares coste 410 que esto no me te puede costar recargas con tarjeta transferencias sacar dinero 5 euros más el 1% tasa de cambio de divisa 3% muy aceptado y también offshore tasas estornadamente elevadas discreción vale que significa te cobro una pasta pero es discreto en fin bueno pues estos son un poco las cosas pero de aquí que nosotros haremos algún vídeo de VK y nos interesan sobre todo las que están fuera de la Unión Europea dentro de Europa y fuera de la Unión Europea pues todas las del Reino Unido a ver el Reino Unido se sale de la Unión Europea un poco para ser el como digo yo el paraíso fiscal es como la Andorra de la Unión Europea nadie te va a venir aquí a tocar los huevos porque a nadie le interesa así que pues aquí están vale ¿a quién le interesa? pues a mucha gente y sobre todo interesa ya ha llegado un momento hacer con un asesor sobre todo abogados abogados son los más interesantes un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter ¿qué tenéis que hacer? pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo mínimo depósito son 100 teter y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el KIC es recomendable pero no es necesario hacer KIC se puede hacer trading sin hacer el KIC y ahora seguimos con el vídeo